Si querés comenzar a entender cómo conseguimos ser prolijos al bailar, cómo ser elegantes, te propongo que veas esta clase que te va a ayudar. Ejercicios de pies para el baile de tango. ¡Séguime hasta el final! Mi nombre es Gustavo Bensekri Zabá y hoy te quiero compartir cuatro ejercicios muy sencillos para que practiques algunos conceptos que te van a ser muy útiles a la hora de bailar. Una clase que no tratará de figuras o secuencias, sino de mantener una disciplina para que el día de mañana puedas realizar cualquier paso con precisión y elegancia. Pero antes de continuar, tené presente que si los subtítulos no te permitieran ver los pies con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o la doble C ubicada en la esquina superior derecha de tu teléfono móvil. Y si quisieras saltearte esta introducción e ir directamente a los ejercicios, hace clic sobre los números de los ejercicios que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que practicar los ejercicios que te voy a compartir permitirán que en un futuro tus caminatas, tus enrosques, tus lápices o cualquier otro movimiento de tango que quieras realizar luzcan prolijos y elegantes. Y lo vas a practicar conmigo viéndolo desde diferentes tomas de cámara, desde diferentes ángulos y con diferentes velocidades. Por supuesto, si quisieras aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso formá parte de la comunidad tango milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Bueno, suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Todo dicho entonces, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas ver con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Roce de pies. En este ejercicio vamos a estirar una pierna hacia adelante y hacia atrás con la idea de pasar por lo que se llama posición cero, un movimiento fundamental para la ejecución de caminatas o cualquier paso que quisiéramos dar. Entremos a la clase. Comencemos por pararnos derechos con los pies juntos, pasar el peso hacia la pierna derecha y sentir la información que nos ofrecen pies y rodillas si fuera posible. Tratemos de sentir los huesos de los pies y el contacto de las rodillas. Comprendiendo esa información, deslicemos la pierna hacia atrás y adelante, siempre pasando por la posición cero, es decir, rozando pies y rodillas. Mientras alternamos con la otra pierna, tengamos presente que al ir hacia atrás lo haremos con el talón hacia abajo, lo cual nos ayudará a estirar los músculos isquiotibiales y al ir hacia adelante llevaremos la punta de los dedos del pie hacia abajo con el fin de mantener la actividad en las pantorrillas. En todo momento intentemos deslizar el metatarso sobre el piso en vez de arrastrarlo. Esta simple acción nos ayudará, entre otros objetivos, a comprender la importancia de la dirección, la importancia de mantener una línea recta el día de mañana al momento de circular en la pista. Practiquemos con música de El Cachivache. Ejercicio 2. Rotación de pierna. En este ejercicio veremos cómo rotar la pierna, lo cual agilizará las articulaciones cuando debas realizar determinados adornos o cuando quieras finalizar un movimiento popular de tango conocido como lápiz. Entremos a la clase. Comencemos por ubicar el peso en la pierna izquierda. Tengamos el cuerpo alineado y las rodillas relajadas. Estiremos la pierna derecha. En este ejercicio, apoyemos los dedos del pie más pequeños sobre el piso y dibujemos un círculo rotando el pie hacia el dedo gordo. Durante el rulo, evitemos la pata de palo. Intentemos que la pierna se sienta flexible. Al terminar de dibujar el círculo, tratemos de contactar las rodillas y de rozarnos los pies. Una vez calentados los músculos, cambiemos a la pierna izquierda y repitamos exactamente el dibujo circular hasta sentir la pierna relajada sin tensiones. Practiquemos sin palabras y con música de El Cachivache. ¡Gracias! 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 Ejercicio 3. Rotación de tobillo En este ejercicio, vamos a realizar una simple rotación de tobillo hacia la izquierda y hacia la derecha, con pie izquierdo y con pie derecho. Se tratará de un movimiento pequeño, pero que tendrá un beneficio enorme sobre tu salud, dado que la articulación del tobillo se lubrica con un compuesto que fabrica nuestro cuerpo que se llama líquido sinovial. ¡Entremos a la clase! Comencemos por ubicar el peso sobre toda la planta del pie izquierdo. Llevemos hacia adelante la pierna derecha, estiremos la punta del pie y rotémoslo 10 veces en el sentido de las agujas del reloj y otras 10 en el sentido antihorario. La rotación abastecerá de sangre a los tejidos, ligamentos y articulaciones. Esta simple actividad también nos hará menos propensos esguinces o torceduras, entre otras lesiones, y nos ayudará a caminar el tango de manera más flexible. Practiquemos con la música de El Cachivache. ¡Gracias! 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 Gracias.